hola hola que tal amigos bendiciones sean bienvenidos a otro vídeo más con nosotros continuamos con la entrega pues de ropita verdad y ahora como no pues no hay ropa para niños pues si como tenemos un par de zapatos disponibles para este niñito de verdad vamos a la entrega ahorita y ahora que pues le gusta a él verdad y para que usted también pueden ver que se está entregando todo lo que pues lo que se dio verdad este par de zapatos que yo calculo que me quedan a él y como aquí los niños del jabalí son piezo ahi se lo vamos a poner para que ustedes miren que te van a poner los zapatos ahi para que ustedes miren que que de verdad le queda ya con eso pues ya puede él usar ahi si tiene alguna para salir va para cuando vayas a pasear y ahora pues cacho su par de zapatos que quieres decir gracias grande cámara gracias te gustan los zapatos si van a estar bonitos y amigos y pues bueno vamos a continuar en busca de más de más lejos ya está descansando en busca de más niñas más que todo porque tenemos más ropita de como hemos dicho y pues como pueden ver el niño pues es feliz con su par de zapatos verdad un poquito como es tenis al estilo está en tenis no no sé si quieres decir carta porque no has saludado ah no me he saludado porque aquí ando con mi acompañante y aquí otro porque ando más para el Nelson si hoy si cargo de guardaespaldas amigos aquí ando con mi niño venimos a pie con el Nelson y yo veo que el niño ya se cansó ya que mi hijo quedó ahí ah si de verdad eso nos mandamos en motocross porque como vamos aquí nos estamos encargando más que todo aquí de lo cercano abajo donde vivimos nosotros y pues hay callejóncitos donde hay muchos bordos y como que es muy peligroso ir en moto pero vamos a cantinar esperamos que les guste y vamos a ir en busca de más verdad vamos a ir en busca de otra familia que me contaban que por acá hay familias que de verdad necesitan ropa vacata y por eso nos encargamos de aquí del área de aquí cercanos donde nosotros vivimos verdad en busca de y para entregar pues toda la ropa que aún tenemos y ahí nos acompaña el gran integrante Emerson bastante hierro hola Díaz hola Díaz hola Díaz hola Díaz hola Díaz hola Díaz ahí quédate es bueno Díaz sí concentrada en el camino Es que hay mucho lodo, ¿no? Ajá. Eso que se está secando un poquito, ¿no? Sí. Ajá, sí, amigos. Y... Pues vamos a terminar cuando ya estemos, cuando ya hemos llegado al destino. Bueno, amigos, aquí nos encontramos ya en la otra... en la otra humilde casa, ¿verdad? Ahí de... ¿cómo se llama usted? Ah, de Glenda. Y de su hijo, él se llama Yonael, ¿va? Yonael. 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 Y, pues, como son los únicos zapatos, también la única playera que había, porque la mayor parte es de mujercita, ¿verdad? Vamos a hacerle la entrega de esta playerita a él, ¿verdad? Y también de esos zapatos, que la verdad a mí me gustaron bastante. Lástima que no hay una playera grande ahí. Es mentira. Hay que se los mide a él para ver cómo le quedan en los dos, ¿verdad? Así viene. Para que ustedes vean cómo le va a quedar, ¿verdad? Y ahí ya va a tener su par de zapatos. Ahí está. Ahí está. La cosa es que se le miren bien y que ustedes puedan ver qué les quedó bien. ¿Verdad? 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 No. Solo que él es un poco... Aquí los niños son chiviados, ¿verdad? Ahí no sé qué quiere decir usted. Niño. ¿Qué quieres decir ahí? Gracias, amiga. Está chiviado. Ay, no sé qué quiere decir la mamá ahí del niño, ya que el niño es un poco chiviadito. Y, pues, muchas gracias por lo que le vinieron a regalar. Así es. Y, pues, como pueden ver, yo sé que el niño está feliz. Y, pero, como son chiviados aquí los niños, ¿verdad? Y, pero, yo le estoy muy agradecido con ustedes, más especialmente con la familia Molina, por ese gran gesto que tiene hacia los niños de mandar, pues, ropitas, ¿verdad? Y, pues, ahí no sé qué quiere agregar Catalina. Ah, pues, como siempre, ¿verdad? Estamos aquí, siempre acompañándolos. Nosotros aquí ahora traemos a otro niño más. ¿Quién me ha molido? Espero que les guste, amigos, este video, ¿verdad? Y la afección de los niños, ¿verdad? Créanme que para nosotros es una gran petición que les mandan esto a los niños, ¿verdad? Así como aquí, pues, que hay mucho lodo, luego se arruinan los zapatos y las ropitas luego se ensucian. Y hay veces que, por el invierno, pues, puede ser que se encargan luego las ropas. Sí, eso es cierto. Ajá. Igual también, aquí es raro al niño que, pues, que estrene, como si se quiera estrenar un par de zapatos nuevos, o que use zapatos, ¿verdad? Porque, mayormente, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Acá no se gana tanto, ¿verdad? En el que es en el campo. Básicamente se gana más para tu vida, ¿verdad? Que es lo principal. Ya, por eso, pues, hay para comprar lo que es ropa o tal, ¿verdad? Pero luego, ya... Yunaher ya tiene zapatos para ensinar para Navidad, ¿verdad? Ya, pero para Navidad, ya. Ahorita va a ensinar, no sé. Ajá, ya tiene zapatos. Son bien bonitos esos zapatos. A mí me gustaron bastante ahí. Y todavía hay, pues, otros par de zapatos de niño. Que vamos a ir a buscar a más niños que les queden, ¿verdad? Para también hacer la entrega. Porque es lo único que hay de varón, ¿verdad? Porque ya las playeras se agotaron. Ya era la única playera que le quedó para él, ¿verdad? Que fue el afortunado en recibir esa playera, ¿verdad? Así es. Y, pues, vamos a continuar cuando encontremos, pues, más, eh... Más niños o niñas, ¿verdad? Ajá. Sí.